El partido que se abrió un poco tras la expulsión del mar valiente del equipo rival, pero lo importante, había que ganar y estamos en el bombo de octavos, ¿no? Y otra victoria en este inicio tan bueno del equipo en 2021. Sí, claro, yo creo que este 2021 el equipo ha hecho las cosas muy bien y bueno, supimos interpretar el partido, al final también tuvimos posesión, lo que teníamos que hacer era ganar como sea, lo hicimos jugando bien, cuando tuvimos que meter los goles, liquidar, lo hicimos, es un buen equipo que tiene muy buen manejo de balón y bueno, después supimos interpretar perfectamente el partido a como lo pedía, ellos se metieron un poco más atrás y bueno, y nosotros interpretamos que era lo que necesitaba el partido y ganamos, que es lo importante. Hemos visto como casi la mayoría de equipos de primera división, o algunos han caído, otros han tenido que llegar a la prórroga, no era nada fácil hacer lo que ha hecho el Betis hoy. Sí, claro, ellos tienen unas ganas impresionantes también y tienen el deseo de ganar y ahí lo hemos visto, hasta antes de este partido creo que habían siete que habían salido de primera y yo creo que es un buen mérito y hacerlo de muy buena manera y contundente, yo creo que fue algo muy bueno para el equipo, que nos sirve para darnos confianza y seguimos en el camino del triunfo. El año pasado caímos en 16º de final, ya estamos en octavos, es el camino más corto a Europa, a un título, en el vestuario, ¿hay ese sentimiento de poder hacer algo importante, algo grande en la Copa? Claro, nosotros vamos partido a partido, tan serios como en la Liga, yo creo que lo estamos demostrando y vamos a seguir con esta seriedad y con este optimismo para conseguir los resultados que nos estamos proponiendo. Y personalmente, Diego, hace dos años que llegaste al Betis en el mercado de invierno, este 2021 titular asentado, ¿estás pasando por tu mejor momento aquí en el Betis? Sí, bueno, yo creo que es el momento en el que más continuidad he tenido y bueno, creo que he respondido de muy buena manera y bueno, esperemos seguir así.